Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto y así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es el mismo canto Gracias a la vida